Hola, hola amigos, soy Ted Mosby. Quiero mandarles un saludo a todo el grupo de How I Met Your Mother Latinoamérica. Saludos y algún día les diré, vamos a conocer tu madre. Hola amigos, bienvenidos a este video donde les hablaré de 25 curiosidades acerca del doblaje de How I Met Your Mother. Y sin más entretenernos, empecemos. Número 1. A pesar de que en la serie Ted siempre dice cómo conocí a su madre, el título oficial de la serie para Latinoamérica es Cómo conocí a tu madre. Número 2. Los personajes de Ted, Barney, Robin y Lily son los únicos que han tenido tres actores de doblajes fijos, sin contar las voces cantadas en algunos episodios, mientras que Marshall es el único que ha tenido solo dos actores de doblaje. Ted ha sido doblado por Héctor Rocha desde la primera temporada hasta la primera mitad de la quinta temporada. Luego, hasta la octava temporada por Carlos Inigo, conocido por ser la voz del profesor Frink en Los Simpsons. Y después, por Alfonso Obregón, conocido por ser la voz de Shrek, desde los últimos episodios de la octava temporada hasta el final. Número 4. Robin fue doblada por Desiree Sandoval desde la primera hasta la tercera temporada. Luego, en la cuarta temporada pasó a manos de Mireia Mendoza hasta la primera mitad de la quinta temporada, quien fue también la voz de Victoria en la primera temporada. Y por último, fue doblada desde ahí hasta el final de la serie por Liliana Barba, quien es la voz de Tina Cohen-Chang en Glee. Número 5. Barney en la primera mitad de la primera temporada, segunda y tercera temporada, fue doblado por Carlos Chávez, mientras que en la segunda mitad de la primera temporada fue doblado por Mauricio Valverde. Y desde la cuarta temporada hasta el final, por Enrique Joriuchi. Número 6. Lili fue doblada por Azucena Martínez desde la primera temporada hasta la primera mitad de la quinta temporada. Luego, por Anette Ugarte hasta la séptima temporada. Y desde la séptima temporada hasta el final, por Jocelyn Robles. Marshall fue doblado por Daniel Valladares desde la primera temporada hasta la primera mitad de la quinta temporada. Y luego pasó a manos de Ricardo Méndez. Número 8. No se sabe cuándo empezó el doblaje de la serie, a diferencia de que sí se sabe cuándo se empezó a grabar la serie. Pero la octava temporada fue doblada desde octubre de 2012 hasta mayo de 2013, mientras que la novena temporada se dobló en octubre de 2013. Número 9. Las primeras dos temporadas fueron dobladas en Cuernavaca, México, en el estudio de doblaje París. Luego del cierre de este estudio, pasó a manos de Dobbing House, donde se conservó el reparto original de los personajes principales durante la tercera temporada. Número 10. A pesar de que en la serie, en el idioma original, Ted tiene dos actores, uno para el Ted del presente y otro para la voz de Ted del año 2030, mientras que en el doblaje, siempre ha tenido uno solo para ambos Ted. Número 11. En varios episodios, durante algunas escenas, escuchan efectos de sonido y de ambientes que no se escuchan en la versión original. Número 12. En el episodio Mi Mejor Amigo de la octava temporada, a partir del minuto 3.30, las risas de fondo que están en cualquier sitcom, dejan de ser escuchadas. Trece. En varios episodios se han cometido errores que fueron modificados en futuras transmisiones. Por ejemplo, en el episodio Algo Viejo de la octava temporada, en la primera versión del episodio, Ted menciona que viajó a España, haciendo referencias incorrectas. En el doblaje, se dejó tal y como está. Sin embargo, esto fue corregido para los DVDs y en Netflix, y Ted menciona que viajó por México, ya en la versión corregida. Pero esto en el doblaje no se corrigió. Lo mismo pasó en el episodio de Como Me Conoció a Su Madre, que en su primera transmisión se menciona que el día de San Patricio es en abril, pero después fue corregido a marzo. Número 14. En la segunda temporada, el nombre de Robin Sparkles es mencionado como Robin Sparkles y Robin Chispita, pero desde la tercera temporada hasta la quinta como Robin Sparkles, y desde la sexta temporada hasta la novena temporada como Robin Chispas. Número 15. En la primera aparición de The Playbook, este fue traducido como el manual de juego, pero en episodios posteriores fue traducido como el libro de juegos y como el libro de jugadas. Número 16. En las primeras dos temporadas, el apellido de Marshall es mencionado como Erickson, pero en la tercera temporada es corregido a Erickson. Lo mismo pasa con el apellido de Robin, que en las primeras temporadas, y algunos de la segunda temporada es pronunciado como Robin Scherbatsky, pero luego es corregido a Robin Scherbatsky. Número 17. La canción Let's Go To The Mall fue doblada en el episodio Slap Pet, pero en los futuros episodios fue dejada en inglés. Número 18. En el episodio Sin Pausa, Ted menciona Star Wars Episodio VI, El Regreso del Jedi. La palabra Jedi se pronuncia como Jedi en inglés, pero en el doblaje se pronuncia igual al doblaje original de las películas de Star Wars, donde dicen Jedi. Número 19. Enrique Oriuchi fue la tercera voz de Barney, y también el que más ha estado en la serie, pues ha estado desde la cuarta temporada hasta el final. Número 20. Algunos episodios como El Dije, Por Siempre Parte 1, entre otros, tienen una versión extendida, sin embargo no se han doblado íntegramente, solo la versión de los DVDs. Número 21. Muchas canciones como Let's Go To The Mall, Nothing Suits Me Like A Suit, Hey Beautiful en la versión de Barney, entre otras, fueron dobladas, pero jamás lanzadas como sencillos. Sin embargo, las versiones originales de estas canciones en inglés, si fueron sacadas como sencillos, incluso las puedes encontrar en Spotify o en iTunes. Número 22. En el episodio Intervention de la cuarta temporada, en la versión original, se menciona que Lily por un tiempo habló con acento británico, tras ver la película de James Bond. Pero en el doblaje esto se adaptó a que Lily por un tiempo habló con un acento español, por haber visto películas de Antonio Banderas. Número 23. El cambio de estudio se debió a que se empezó a doblar en Cuernavaca, pero al finalizar la segunda temporada, el estudio cerró y se pasó a doblar en México DF, misma cosa que llevó a hacer un cambio de reparto junto con ese cambio de estudio. El nombre del bar Puzzles a lo largo de la serie fue traducido como Enigma, Acertijo y Misterio. En la séptima temporada, casi al final, hubo un cambio de voz en Lily, no se sabe por qué, pero debe haber sido por algún problema de agenda de la actriz de doblaje, y quizás es lo mismo que haya pasado con Ted en la octava temporada. Justo antes de acabar, se cambió la voz, misma que se conservó ya después para la novena temporada. Y bueno, estas son solo unas pocas 25 curiosidades de las miles que hay acerca del doblaje de la serie. Cuéntame en los comentarios si la viste doblada, cuál voz era tu favorita. La mía en lo personal es la primera que tenía Barney y la última de Ted. Este video fue hecho enteramente gracias a Emanuel, un seguidor que es de Argentina y que me echó la mano con los datos. Si ustedes tienen alguna idea para otro video, no duden en enviarla. En la descripción del video están nuestras redes sociales, o también las pueden mandar al correo electrónico del canal que está en la descripción del mismo. Los invito a darle like al video si les gustó y suscribirse al canal si son nuevos o si aún no lo han hecho. Somos How I Met You More Latinoamérica y te ha hablado El Pelón. Nos vemos en la próxima. Adiós.